El saludo es para Celestino Huertas y Josualdo Huertas y no yo ni pues Sacaún, Panacuelura Sanandora, Coraxe, Caún Cuxi, Bijushaún Rantusini, Bijushin Sacaún, Panacuelura Sanandora, Coraxe, Caún Cuxi, Bijushaún Rantusini, Junya, Caún Rantusini, Junya, Panacuelura Rantusini, Junya, Panacuelura Cuy, Cuy, Xaú, Caún Cuy, Cuy, Xaú, Caún Cuxi, Bijushaún Cuy, Cuy, Cú, Bijushaún Bail saludo para mi compa Jaime Salvador y Bernardino y San Martín Pérez Cuy, Cú, 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 C Gracias por ver el video.